TIEMBLO Tiembla la tierra, se oscurecen los cielos, se destruye el pavimento Cuando entro en el duelo, huyen al verme, deberían temerme, cierto Pocos me enfrentan y muchos son los que acaban muertos Acnología mi nombre, si me ves escondes, dragón del apocalipsis que trae Hecatombes tengo muy claro mi objetivo, destruir Dragones, ellos serán los que más van a sufrir Son los dragones, villanos que todo el mundo rompen, abusan de su poder Para destruir naciones a mi me hicieron sufrir Pero ya no más, sentirán lo que yo pasé, pronto sufrirán Yo voy a asesinar los que queden todos extintos Que la gente lo recuerde en el futuro como un mito Ese es mi deber, ese es mi objetivo y cualquiera que los ayude tendrán el mismo destino Dragones, peones inferiores, va de reyes del mundo y se quedan sin opciones No van a igualar a quien va a decretar un mundo libre de estos seres tan destructores Dragones, peones inferiores, van de reyes del mundo y se quedan sin opciones No van a igualar a quien va a decretar un mundo libre de estos seres tan destructores La vida no está hecha para gente que los ayude La matanza y la muerte ya son mi costumbre No podrán parar jamás mi magia y voluntad Soy el inicio y el fin, se cierra una era Una nueva era donde yo gobierne las tierras El apocalipsis soy yo y empieza de cero Acnología, el dragón negro Yo antes no era así, era otra persona Amaba a los dragones, los curaba a todas horas Acnología a mi amigo dragón Confiaba en él con todo mi corazón Pero la traición no tardó en llegar por parte de él Acnología, razón, mi pueblo, yo sentí mi piel Un odio descomunal, imposible de explicar Razón por la que juré que a todos los iba a matar Imposible que falle, soy un dragón slayer Dragón que encuentro al dragón que da su último aire Tantos años dando sangre y varios daños de masacre Regresando al tanto de vengarme Que he olvidado quién fui antes He perdido la noción del tiempo, no sé qué soy en el mundo Me temen en todos lados, mi poder es absoluto No me ganan ni humanos, ni bestias, ni el mago oscuro Y para destruir a los dragones me volveré uno No recuerdo nada, vacía está mi memoria Pero tan solo recuerdo un nombre Acnología Dragones, peones inferiores Van de reyes del mundo y se quedan sin opciones No van a igualar a quien va a decretar Un mundo libre de estos seres tan destructores Dragones, peones inferiores Van de reyes del mundo y se quedan sin opciones No van a igualar a quien va a decretar Un mundo libre de estos seres tan destructores La vida no está hecha para gente que los ayude La matanza y la muerte ya son mi costumbre No podrán parar jamás mi magia y voluntad Soy el inicio y el fin Se cierra una era Una nueva era donde yo gobierne las tierras Y el apocalipsis soy yo Y empieza de cero Acnología El dragón negro No hablo con seres inferiores Es mi voluntad Quien se pondría a hablar con un bicho Al que van a matar Intenten detenerme De nada servirán Vuestro esfuerzo es en vano Eso ya se verá Un oponente digno El rey dragón de fuego Uno de los últimos dragones Vivos en este tiempo No soporto tu presencia Hasta aquí llegaste Fuiste el único capaz De hacerme un daño grande Más me entero Que aún quedan Sucesores de estos Otros dragones Slayers Dejaré a todos muertos Tú que haces la magia Deja que te lo agradezca Por tu culpa Has ocasionado que yo existiera Ja, ja, ja Slayers Gan uno a uno La magia la devoro Podéis huir Si estáis seguros Es el futuro que yo quiero Es un futuro oscuro Destrucción, caos y desorden Ese será mi mundo Intentáis jugármela Yo devoro el tiempo No sois rivales Ninguno Vais demasiado lento Sois escoria Nauseabundos No merecéis ese poder Los herederos de los dragones Deben desaparecer Yo soy el elegido Para exterminar toda esta plaga Nada me para Hoy se declara el fin De una generación Mira mi cara Mi figura y mi mirada ¿Qué harás? Nada ante el ganador Del festival del rey dragón Fuerza, rabia, ira, odio Son los atributos Que en mi vida Fueron testimonios A dragones Peones inferiores Van de reyes del mundo Y se quedan sin opciones No van a igualar A quien va a decretar Un mundo libre de estos seres Tan destructores Dragones Peones inferiores Van de reyes del mundo Y se quedan sin opciones No van a igualar A quien va a decretar Un mundo libre de estos seres Tan destructores La vida no está hecha Para gente que los ayude La matanza y la muerte Ya son mi costumbre No podrán parar jamás Mi magia y voluntad Soy el inicio y el fin Se cierra una era Una nueva era Donde yo gobierne las tierras El apocalipsis soy yo Y empieza de cero Acnología El dragón negro El álbum El dragón negro El dragón negro De GDP El dragón negro Gracias por ver el video